Y en Buenos Días Santo Domingo estará acompañándonos Martita Vallejo, enseñándonos a hacer un alfiletero con nuestras propias manos y súper descomplicado. Además trataremos un tema muy interesante de salud y deportes aquí en nuestro programa. Todo esto y mucho más en... ¡Buenos Días Santo Domingo! Buenos Días Santo Domingo, este martes, 8 horas, solo por Majestad Televisión. ¡Gracias!